El arquitecto y creador mexicano Eduardo Terrazas abrió las puertas de su estudio para hablar sobre su trabajo, Segunda Naturaleza, que se expondrá en el Museo de Arte Carrillo Gil. Segunda Naturaleza tiene que ver con todo lo que el hombre crea, para poder existir en este planeta. Por ejemplo, el lenguaje, la palabra, las matemáticas, la geometría. La exposición, que cuenta con cerca de 80 piezas, muestra el trabajo multidisciplinario que por más de 40 años ha realizado como arquitecto y artista plástico, mezclando el gusto por ambas actividades. Pues es básicamente pintura. Llevo unas obras hechas por los huicholes en hebra de lana. Estas chaquiras que ve usted allí son de chaquira, hechas también por los huicholes, pero hechas con la artesanía histórica de las etnias mexicanas. Para el arquitecto, la Segunda Naturaleza es el entorno artificial que crea el hombre para sobrevivir, agrediendo en algunas ocasiones nuestro planeta, por lo que dijo el arte debe ser una herramienta que ayude a comprender el entorno del hombre y lograr un equilibrio y relación armónica. Una de las obras que se van a presentar es, que le llamo Parteaguas, un experimento de energía nuclear que se hizo en Bikini en 1946. El hombre se da cuenta en ese momento, o ya se había dado cuenta, que con la energía nuclear puede desaparecer al planeta. La muestra se exhibirá en el Museo de Arte Carrillo Gil del 30 de enero al 31 de mayo de 2015. Con información de Manuel Bello e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.